El maravilloso Mago de Oz Hoy presentamos el hombre de lata al rescate Ginger y su ejército invadieron la ciudad de Esmeralda uniendo fuerzas con Mombi Dorothy, Tip, Espantapájaros y Jack, Cabeza de Calabaza, se dirigían a pedirle ayuda al hombre de lata Cuando el caballo de madera corrió a todo galope con Jack y con el Espantapájaros en su espalda Dorothy, el caballo regresó, pero sin Jack y sin el Espantapájaros ¡Oh no! ¡Caballo, ¿dónde los dejaste? ¡Ahí vienen! ¿Saben? Jamás volveré a subir a ese caballo, es muy peligroso Sí, nos tiró a un lago y jamás pudimos subirnos en él otra vez Lo intentamos varias veces, pero tuvimos que caminar todo el tiempo Hola Dorothy, perdón por la tardanza, pero el caballo nos llevó muy lejos Ustedes lo deben mandar, él es quien los lleva Cierto, es muy terco Aprendamos a controlarlo, si es que queremos llegar a nuestro destino Sí, ustedes dos deben subir otra vez, debemos apresurarnos Sí, nos mantendremos en movimiento ¿Pero adónde? Será un buen caballo, ¿verdad chico? Solamente tenemos que decirle que tú eres el jefe, es todo Yo lo soy, ¿desde cuándo? Sí, él jamás nos hace caso de nada Él le gritamos para que se detenga y solo nos ignora Deben detenerlo Sí, tú y qué más, en cuanto tiramos de las rindas nos avienta Hemos estado más tiempo en el aire que sobre él ¿O no? Ya lo dijiste Por favor, ya basta caballo De ahora en adelante harás todo lo que te dije Parece que todo va a estar mejor, se está portando demasiado bien Tal vez sí, pero mejor me detengo muy fuerte Quisiera saber si solamente se está portando bien porque estás aquí, Tip ¿Tú lo hiciste? Probablemente él jamás obedezca cualquier orden que nosotros debemos Cierto Observa esto, Tip Apuesto a que no va a mover ni un músculo ¿Cómo lo hiciste? Les dije que él obedecería si le decimos quién es el que manda aquí Muy bien, buen chico Pues yo aún no estoy muy convencido Yo creo que él nos está engañando Podría sorprendernos en cualquier momento Claro que no, basta ya de ser tan negativo, Jack ¡Papi! Estamos perdiendo mucho tiempo Sigamos Esperen, antes de irnos Déjame preguntarte algo, papi Si el caballo nos tira y mi cabeza se rompe ¿Dónde podría encontrar otra igual? Ay, una calabaza No es algo que sea difícil de encontrarse Y basta, no soy tu padre Me gustaría que no me gritaras otra vez, papi Yo soy tan listo como eres tú Pero tengo sentimientos también Lo siento, pero me sacas de mis casillas Vámonos Es una lástima, Dorothy Todo el tiempo que fui rey de Oz Soñaba con el día en que tú regresarías Y ya que estás aquí Todo es un verdadero caos ¿Eso significa Oz para ti? Jamás sabes qué es lo que puede pasar Y por tanto jamás te aburres No te preocupes Gracias, Dorothy Me encantaría poder tener mis zapatos mágicos Tip, ¿podrías darme una manzana? Gracias Si pudiera ponérmelos Atrápala De todos modos, sin mis zapatos mágicos Estoy atada a seguir aquí Así que cuando las cosas se normalicen Volveré a buscar la forma de regresar Ya nunca más utilizaré la corona Hace mucha presión en todo mi cerebro Aunque podemos encontrar una forma de remediarlo Ay, eso espero Primero tenemos que liberar a la ciudad de Esmeralda de Ginger Cierto Pero necesitamos al hombre de Latte y a sus Winkies para lograrlo El caballo se ha portado tan bien que propongo algo Veamos si podemos ponerlo a trotar sin que tengamos que pegarle de manera salvaje ¡Avanza! Ya debe haber oído Ya está trotando ahora Sí, no te preocupes Tengo el control total Sigue así, caballito Sigue así No lo aceleres Está manteniendo su paso Ay, papi Salvaste mi calabaza Sabía que te importaba, papi Sabía que sí Si tan solo Ya cálmate Yo no soy tu padre Solo uní tu cuerpo y ya Ay, su pierna Se rompió su pierna ¿Te duele? No será difícil arreglarlo y que quede bien Pero debemos encontrar otra pierna para él ¿Oíste, caballito? Mi papi te ayudará Tú espera aquí Te encontraremos una pierna Este árbol se ve muy fuerte Propongo que usemos una de sus ramas Muy buena idea Espantapájaros la probaré Esta es perfecta ¿Ya viste? Tip te encontró una muy rápido Estarás mejor que como nuevo en poco tiempo No te quejes ¿O prefieres caminar, espantapájaros? Lo siento Sé que pude hacerlo mucho mejor Pero tenemos poco tiempo No te preocupes, papi Te entendemos No le pediremos que vuelva a trotar jamás ¡Miren! Ahí está la tierra del oeste Y ahí está el pueblo Winky ¡Muchachos! ¡Lo logramos! ¿Pero cómo puede ser todo tan pequeño? ¿Les pasa algo? No, Jack Solo estamos muy lejos Tienes razón Aún nos falta mucho ¿Te sientes bien, caballo? ¿Puedes llegar? Calma Ya conocemos ese sonido Sí Ni te atrevas a correr Estamos encima de ti otra vez Vámonos ya, chicos ¿Qué es lo que estamos esperando? ¡Vámonos! ¡Adelante! Mientras tanto, en la ciudad de Esmeralda Ginger jamás se había sentido tan contenta Ay, adoro todo lo que significa ser reina El palacio, el trono Realmente es divertido todo esto Estoy segura que esto es lo mejor que me pudo pasar No me gusta nada Jamás me había sentido tan aburrida Y yo tampoco No hay nada que hacer en este pueblo aburrido Sí Para ti está bien Tú llegaste a oprimir a la gente Pero nosotros, ¿qué? Nosotros bostezamos todo el día Todas son unas perezosas No tienen nada de imaginación Deberían inventar algo Aburridas Yo también lo estoy Tendré que inventarles un proyecto pequeño Pero divertido Para que se mantengan ocupadas Lo haré después de mi siesta ¿Dónde está el libro de hechizos? Ah, aquí está No recuerdo muy bien Con este hechizo voy a tratar ¿Para qué está venido Monbiado? Este hechizo lo tengo dominado Hay que estar aún mal en esta receta Ay, te animo Voy a intentar otra cosa Ven, ven asado a la parrilla Porlo en otra cadabra Patas de cabra Muéstrame lo que yo quiero ver Hola Monbi ¿Está todo bien? Oh, sí Maravillosamente ¿Ves esto? Un trago y puedo ver al enemigo ¿Quieres decir que te permite ver Hacia dónde huyeron? Por supuesto Esto jamás falla Y dura mientras el hechizo lo permite ¿Qué pasó? Tiene mucha sal de agua Dime dedo a dónde fueron ¿Dice algo? ¿Qué? ¿Qué? Algo está saliendo mal Lo único que hice fue dormir Oh, sí Dile a mis ojos ¿Dónde se encuentra? Me está funcionando Ya los veo Están entrando al pueblo Winky en este instante Te dije que iban hacia allá ¿Estás segura de lo que dices? ¿Son ellos? Claro que sé lo que digo El caballo se rompió su pata frontal Déjame probar Quiero hacerlo No Tienes que ser una bruja entrenada Para beber pociones como esta Si la bebes te crecerá una larga cola Y no creo que quieras que te pase eso Ahora, bebé, tengo que hacer magia Dedos picantes Dedos hinchados Grano grande en mi nariz Espalda dolorida Y alas de abeja negras Y encambre de moscas Muy sabias Cabeza calva Y papada doble Pie plano Y dientes verdes Zapatos perdidos Y cinturón para andar Ven, los quiero regresar Está en un trance No puede verme ahora Dime exactamente lo que quiero saber No, 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 no debiste beber Lo hiciste Lo bebiste Pobrecita pequeña Que poción tan perfecta hice Mientras Jinjul se recupera del efecto de la poción de Monbi Dorothy y sus amigos están a punto de llegar al pueblo Winky Que fue el hogar de la malvada bruja del oeste Pero que ahora es donde el hombre de lata tiene su castillo Oiga, piden hacia allá ¿Pero qué es eso? Es Dorothy Y el espantapájaro se está con ella ¿Quieres decir el rey espantapájaro? Sí, pero ¿dónde está su corona? ¿Cómo fue que Dorothy regresó? Por fin lo logramos Vean al guardia parado ahí No puedo creerlo Dorothy espantapájaros Ustedes de regreso ¿Cómo están? Pues podríamos estar mejor, amigo Debemos ver al hombre de lata rápido Oh, pues entonces pasen, Dorothy Justamente lo están acabando de pulir Pero pronto estará listo Síganme Le avisaré que están aquí Está bien Lo esperaremos adentro Jack Es mejor que nos bajemos ahora Nosotros ayudaremos al caballo Jamás podrá subir esas escaleras con esa pata Está bien Está pesado Él debe pensar eso de nosotros también Yuhu, rey hombre de lata Ay, el castillo de la bruja luce encantador ¡Qué diferencia! Ay, mira ese portarretrato de arriba, espantapájaro ¿Qué? El mago Cuando le dio el corazón al hombre de lata Recuerdo tanto ese día Él me otorgó mi cerebro también Sí, y le dio valor a León el mismo día también ¿Recuerdas? ¿Cómo podría olvidar? Que a nosotros tres nos hizo nuestro sueño realidad ese día Aunque tú, Dorothy, tuviste que esperar un poco más antes de regresar a casa Sí, pero ahora estoy de regreso Estoy ansiosa por ver al hombre de lata bajar por esas escaleras Sí, señor Lo están esperando en el salón del trono Les informaré que bajará en un minuto Bien Bajaré de inmediato Mis grandes amigos, bienvenidos Los he extrañado tanto ¡Hombre de lata! Nosotros también te extrañamos Hacen que mi corazón se sienta bien por verlos ¿Dónde está tu corona, espantapájaros? Es una larga historia, hombre de lata Poco a poco te actualizaré A propósito, ¿te acuerdas de Tip, el aprendiz de Monbi? Él me ayudó a escapar de ella en el último minuto Claro que recuerdo a Tip y a Monbi A ella la relaciono con problemas ¿Quiénes son ellos dos? El caballo es... Siempre lo hemos llamado simplemente caballo Mi nombre es Jack Bien, ¿cómo están ustedes dos? Bienvenidos a la Tierra del Oeste Caramba No eres un caballo de verdad Estás hecho de madera Yo tenía uno como tú en el bosque cuando talaba árboles Aunque no tenía cabeza Bueno, tampoco tenía vida Sí, tú sí la tienes Eres extraordinario Le di vida con los poderes animadores Es un caballo muy educado, hombre de lata Si le muestras quién es el jefe Vaya, jamás había visto algo así Oye, necesitas ser reparado Yo puedo hacerlo un rápido Espero que puedas componer al caballo, rey hombre de lata Mi papi lo intentó, pero no hizo un buen trabajo Se siente débil cuando lo monto Me da miedo caerme Y que mi calabaza se rompa en mil pedazos ¿Te trajo hasta aquí, o no? No soy el papá de Jack, rey hombre de lata Dime, hombre de lata, tip Ya me explicarás después Ahora me gustaría que me contaran la historia de la corona del espantapájaros Mira, viejo amigo, por eso estamos aquí Necesitamos tu ayuda Eso es serio La ciudad de Esmeralda está en manos de la general Ayinyuro y de Mombi Tendremos que liberar a la ciudad Aunque no tengo un ejército No tienes odio Se hubiera podido jurar que tú tenías un gran ejército No pensé que estuvieras como yo Por eso estoy en este lío El espantapájaros dice que estaba aburrido siendo rey Pero era bueno, la gente lo necesita Entonces la gente lo tendrá de regreso Por supuesto que no te puedo pedir que me ayudes Si tampoco tienes un ejército Claro que te ayudaré ¿Ya te olvidaste de nuestro super pacto? ¿Quieres decir uno para todos? Y todos para uno Para eso son los amigos Hombre de lata, tu corazón es el más grande del mundo Bien, con tu cerebro, con mi corazón y sobre todo con Dorothy De regreso acabaremos con Ginger Nos iremos en la mañana ¿Qué pasará con el caballo? ¿Le arreglará su pata antes de que nos vayamos? Es cierto, necesita una nueva Así no podrá llegar muy lejos Claro, hoy en la noche lo arreglaré Pero por ahora sugiero que comamos algo y después descansemos Mañana iniciaremos una nueva aventura Gracias, hombre de lata Bueno, Ginger se ha recuperado de la poción Pero su ejército Sigue muy aburrido Oigan, chicas, no es culpa mía que nadie quiera pelear con nosotros Con un poco de suerte, Mommy pondrá un poco de diversión a esto De hecho, estoy segura que está tramando algo en este momento Poderes mágicos, vengan a mí Poligulidutli, poligulidil, poderes mágicos, hagan así Ahora solo un poco de dulce y canela Eso es, ciclidil, 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 poderes mágicos, vengan acá Ah, esto sí es vida Aire fresco, pájaros cantando, mis amigos caminando a un lado A veces es bueno salir del castillo y dar un paseo No hay apoyo, nada como esto para mantener la mente despierta O para mantener joven el corazón ¡Tres hurras por la aventura! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! Hombre de lata, ¿recuerdas la última vez que estuvimos por aquí? Estábamos rodeados de cuervos y se veía como un horrible basurero Oh, ha cambiado tanto desde entonces Este lado se ve más bonito que nunca espanta pájaros Estoy de acuerdo contigo Estaba pensando en que podríamos organizar un día de campo cerca del arroyo Yo cerca del agua no, no traje mi lata de aceite Busquemos un lugar con flores para nuestro día de campo Aunque ninguno de nosotros comamos, Dorothy y Tip sí lo harán A mí me parece bien, a mí tampoco me gusta el agua Se mete en mi cabeza de calabaza y ¡ay! Ni siquiera la puedo sostener De verdad prefiero evitarla al máximo Y pensándolo bien, no sé por qué lo trajimos con nosotros Ay, pero tampoco podríamos haberlo dejado con Mombi Por supuesto que no, y hablando de Mombi Me gustaría saber en qué estará metida ahora Pues, en nada bueno Y así los poderes mágicos vienen a mí Vienen a mí, me muestran lo que quiero ver ¡Eso! ¡Ay, que tengo una mí! ¿Qué estás haciendo? Intenta detener al espantapájaros y a sus amigos Mágico norte y mágico sur Palabras mágicas de mi boca Del oeste y del este Conviértelos a todos en una flor ¡O detenlos con una muralla floral! ¡Sí! ¡Detenlos! ¡Oh, oh! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué te detuviste? ¿Pasa algo malo? No estoy seguro Mira ahí, ¿qué ves? ¿Eh? Nada Yo... ¡Flores! Sí, pero crecen demasiado rápido Sí, es algo sorprendente ¿Flores de sol? Nosotros las tenemos en Kansas Pero jamás vi que crecieran tan rápido ¡Miren atrás de nosotros muchas flores! ¡Papi! ¡Papi! Nos tienen rodeados Y cada segundo se hacen más grandes ¡Espantapájaros! Esto no me gusta Estoy segura que vinieron a atraparnos Pero nadie sabe dónde estamos Yo creo que Dorothy tiene razón, espantapájaros Esto no es coincidencia Es cierto ¿Qué flor puede crecer tan rápido? A menos que... ¡Haya magia involucrada! ¡Exacto, hombre de lata! Las flores en Kansas No actúan así ¡Tengo miedo, papi! Yo también, Jack No te preocupes Encontraremos la forma de salir Aunque nos están acercando muy rápido ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué nos quieren atrapar, papi? Probablemente nos quieren detener, Jack Y apuesto a que sé muy bien Quien las está mandando ¿Mombi? Así es Oh, no, Mombi, no No quiero que ella nos atrape Es la peor persona que conozco Ojalá no la hubiera conocido nunca Silencio, déjenme pensar El saber que está detrás de nosotros No nos ayuda en nada para salvarnos Necesitamos un plan Cierto Sí, pero... ¿Cómo se supone que debemos pelear contra unas flores? Pareciera como si Mombi oliera a nuestros amigos Esas flores los están cercando demasiado rápido Piensa, Dorothy, antes de que sea demasiado tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!